El derrame del cianuro lo está coordinando la unidad estatal de protección civil a través de las instituciones ya comentadas. La sintomatología es totalmente diferente. Una exposición a cianuro tiene que ver con síntomas respiratorios y cardíacos. El brote de su aquí grande está identificado plenamente como una información de síntomas gastrointestinales. Entonces, queremos que quede muy claro eso para que no se mezcle ninguna situación. La investigación de su aquí grande está en proceso. Todavía no tenemos confirmación de cuál fue la bacteria, cuál fue el agente causante de esta situación. Las muestras que se tomaron es lo que nos orienta a que sea la posible vía de contaminación. El agua se muestreó tanto bacteriológicamente como para otras pruebas. Pero son situaciones diferentes y la coordinación es totalmente diferente. Bueno, ahí es algo que es muy importante aclarar. Yo tengo el reporte de otros pacientes, otro evento que nosotros consideramos totalmente independiente del derrame de cianuro. Que se fueron reportando. 57 casos hasta el momento en los cuales se ha reportado una intoxicación alimentaria. Estamos hablando de que algunas personas que coincidieron en un evento, en un baby shower, consumieron alimentos y que al parecer se detectó que el pollo que consumieron estaba contaminado. Están en estudio los alimentos que se han venido tomando. Son 57 casos de los cuales por precaución, algunos de ellos 16 menores de edad, entre 1 y 8 años fueron internados en el hospital infantil. Hasta el día de hoy de los 16 permanecen 8 ya. Los otros 8 fueron ya dados de alta. En el Hospital General del Estado se internaron 8 pacientes adultos, de los cuales hoy permanecen 4 de ellos. También la mitad fueron ya egresados. En el Hospital Chávez tenemos el reporte de 8 adultos internados, de los cuales hoy permanecen 5 internados. Importantemente es que ninguno de ellos falleció.